En esta oportunidad vamos a realizar una mantita con la técnica crochet y está realizada por granis. Esta mantita tiene de medida un ancho de 68 cm x 82 cm que sería largo. Está compuesta por 30 cuadraditos o granis y los 30 cuadraditos están distribuidos de la siguiente manera. 5 de ancho x 6 de largo. Cada cuadradito mide 12 cm x 12 cm aproximadamente. En la parte de descripción voy a dejar el link para que ustedes puedan hacer un granis. Como ya les dije también pueden usar otros granis y otras opciones, la confección sería la misma. Nosotros vamos a hacer una muestra que va a estar compuesta por 4 granis y vamos a hacer primero la unión de los granis para que ustedes vean como tienen que después unir los granis en su manta. Después de unir todos los granis vamos a enseñar a hacer los bordes y vamos a hacer dos hileras o dos filas al igual que si fuera un granis grande y la tercera fila que va a ser la terminación donde vamos a hacer piquitos o el punto picot para terminar nuestra mantita. Bueno nosotros vamos a empezar con los granis, vamos a preparar en total 30 cuadraditos para hacer nuestra colchita. Este granis, el primero que yo terminé aquí, tiene en total 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Hice las primeras 5 vueltas en color celeste y la otra, la última vuelta en color blanco que va a ser el color de unión de todos los granis. Ahora vamos a unir los granis. Ya tengo el primer granis que está completamente terminado y cuando yo voy a unir el segundo granis y el primero tejiendo a crochet no tengo que terminar todas las filas, todas las caras. Van a ver que tiene 1, 2, 3, 4 caras. Solamente voy a tejer las dos y aquí ven que en la segunda, la primera hilera terminada, la segunda que estoy por terminar que no terminé todavía, que no llegué a la esquina, es a partir de donde yo voy a empezar a unir a este cuadradito. Bueno, vamos a hacerla unir. Yo ya tengo aquí realizada la primera, el primer lado, ahora tengo el segundo que estoy por terminar que todavía no terminé y voy a hacer así. Ya llegué aquí, hice la cadena y ahora voy a hacer, voy a trabajar aquí en la esquina. Voy a hacer las 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a unir este cuadradito a este, de esta forma. Voy a tomarlo, los voy a enfrentar, miren, los voy a poner enfrentaditos, así de esta manera y voy a hacer, van a ver, voy a identificar la esquina de este granny, aquí, y lo que voy a hacer es, voy a tomar acá, voy a meter la aguja por la esquina del otro granny, voy a sacar la hebra y voy a hacer un punto bajo. Es decir, donde yo generalmente haría una cadena, voy a hacer un punto bajo, en el otro cuadradito, de esta forma, voy uniendo, miren, me va a quedar así. Ahora voy a tejer nuevamente, el granny que estoy tejiendo, voy a tejer 3 varetas. 1, 2, 3, si se acuerdan, aquí yo tendré que tejer 1 cadena, pero no voy a tejer 1 cadena, sino voy a tejer 1 punto bajo, aquí, en el otro granny, así, 1 punto bajo. Y van a ver que de esta manera voy a ir uniendo los 2 grannys. Ahora voy a tejer nuevamente 3 varetas, aquí. 1, 2, 3. Tendré que tejer 1 cadena, pero voy a tejer 1 punto bajo, para unir con el otro granny. Es decir, voy a tejer 1 punto bajo aquí, en el otro granny. Nuevamente voy a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Como saben, nuevamente tendría que hacer la cadena, pero voy a hacer 1 punto bajo en el otro granny. De esta manera. Y así nuevamente, 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Mi punto bajo, que lo voy a realizar en el otro granny. Nuevamente, 3 varetas. 1, 2, 3. Y nuevamente, mi punto bajo en el otro granny. Y voy a hacer, ahora llegué a la esquina, voy a hacer nuevamente las 3 varetas. 1, 2, 3. Y voy a hacer mi punto bajo en la esquina del otro granny. Bien. Que ya llegamos, voy a hacer en la esquina. Voy a hacer mi punto bajo. Y voy a hacer nuevamente 3 varetas para hacer la esquina. 1, 2, y 3. Y hago mi cadena. Bueno. Les voy a mostrar cómo, van a ver cómo quedó unido, de esta manera, los 2 grannys. De esta forma, se une un primer granny a un segundo granny. Es decir, vamos a tejer el primer lado, el segundo, pero sin llegar a la esquina. Recién en la esquina vamos a tejer y vamos a empezar a unir. Toda la hilera hasta el final. Hasta aquí. Bueno, ahora tejemos todo, todo este lado que falta que sea el cuarto, el último, hasta el final. De esta manera, se unimos 2 grannys cuando tenemos que unir solamente un solo lateral, es decir, un solo lado. Ahora vamos a unir de este lado, a este costado, vamos a unir otro granny para formar un tipo, un cuadrado. Entonces, se hace el tercer granny que también vamos a tejer el primer lado, el segundo, y lo vamos a dejar siempre al final, no lo vamos a tejer. Una cadena y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2, 3 Y aquí vamos a unir a esta tira de granny. Voy a hacer como hacíamos anteriormente, voy a hacer un punto bajo en la esquina del otro granny y voy a hacer nuevamente 3 varetas en el granny en el cual estoy trabajando. 1, 2, 3 Voy a hacer un punto bajo en el otro granny. Aquí voy a hacer un punto bajo. Y nuevamente, 3 varetas. Acuérdense que cuando hacemos la unión, el punto bajo que realizamos, no sea tan rígido, sino más bien suelto. Ahora vamos a hacer el punto bajo en el otro granny. Así de esta manera, suelto. Y ahora hacemos nuevamente 3 varetas. La unión es similar a la que hicimos la unión en el primero y el segundo granny. Bueno, hacemos nuevamente un punto bajo, aquí y hacemos 3 varetas nuevamente. 1, 2, 3 Hacemos nuevamente un punto bajo y hacemos 3 varetas. 1, 2, 3 Hacemos un punto bajo en el granny en el otro granny. Y hacemos nuevamente 3 varetas. Ya llegamos al final, a la punta. Hacemos 3 varetas. 1, 2, 3 Aquí nuevamente vamos a hacer Ya llegamos al final de los 2 granny. Aquí, en este extremo, vamos a hacer nuestro punto bajo. ¿Dónde? Lo vamos a hacer Miren acá, que nos quedó El final, bueno, ahí vamos a hacer nuestro punto bajo. En el extremo, o en la esquina, mejor dicho, del otro granny. Hacemos nuestro punto bajo, de esta manera Y volvemos a tejer de nuevo las 3 varetas de la esquina. 1, 2, 3 Bueno, de esta manera van a ver que ya unimos 3 granis Y estamos formando un cuadrado con estos granis Van a ver que el primero es el segundo y este el tercero Que también es fácil de unir Así quedan las uniones de estos 3 grandes Bueno, ya unimos los 3 cuadraditos 1, 2, 3 Y ahora vamos a unir un cuarto cuadradito En este caso va a ser diferente la unión Porque no solamente vamos a unir un solo lado Sino que vamos a tejer 1, 2 lados En este caso, ya tengo preparado el otro cuadradito Y tejí solamente un extremo Es decir, un lado Pero sin llegar hasta la esquina Lo que vamos a hacer Vamos a tomar de esta manera Vamos a unir por esta parte primero Vamos a enfrentar los tejidos Y vamos, aquí ya estamos llegando a la esquina Vamos a hacer las 3 varetas De la esquina 1, 2 y 3 Recuerden que solamente vamos a tejer Un solo lado O lateral Ahora vamos a unir Aquí tomamos la esquina El otro cuadradito en esta esquina La que da para afuera Vamos a unir Con un punto bajo Y vamos a hacer nuevamente 3 varetas En la esquina del cuadradito que estoy trabajando 1, 2 y 3 Nuevamente voy a hacer un punto bajo En el cuadradito En el otro cuadradito Y vuelvo a hacer de nuevo 3 varetas 1, 2, 3 varetas Hago nuevamente Un punto bajo en el otro cuadradito Y vuelvo a trabajar las 3 varetas En el cuadrito que estoy realizando el borde Nuevamente hago un punto bajo En el otro cuadradito Y las 3 varetas En mi cuadradito Es decir, tejemos como tejíamos Los otros lados Nuevamente Un punto bajo Y 3 varetas 3 varetas Y 1 punto bajo Aquí estamos llegando a la esquina Voy a hacer Las 3 varetas El grupo de 3 varetas 1 2 Y 3 Bueno Aquí van a ver que estamos llegando ya A la unión de todos los cuadraditos Ya hicimos 1, 2, 3 Y aquí va a ser Ahí En esta parte unimos Todos los cuadraditos Vean, este es el centro Aquí lo que vamos a hacer Vamos a unir este cuarto cuadradito También Haciendo un punto bajo En este mismo lugar Donde unimos todos los cuadraditos De esta forma con un punto bajo Y hacemos 3 varetas 1 2 Y 3 Bueno, ahora les voy a mostrar De esta forma Estamos uniendo Los 4 cuadraditos Lo hacemos siempre en un solo Extremo Ahora vamos a volver a tejer Hice las 3 varetas Solo voy a hacer un punto bajo En el otro cuadradito Y hago de nuevo 3 varetas 1 2 Y 3 Y un punto bajo En el otro cuadradito Y nuevamente vuelvo a hacer 3 varetas 1 2 Y 3 Un punto bajo En el otro cuadradito Y nuevamente 3 varetas 1 2 Y 3 Y un punto bajo En el otro cuadradito Y nuevamente 3 varetas 1 2 3 Un punto bajo En el otro cuadradito Y ahora vamos a llegar A las 3 varetas Del extremo Hacia este extremo O la punta Hacemos 1 2 Y 3 Y con un punto bajo En el otro cuadradito Vamos a unir Y vamos a hacer las 3 varetas Que faltan Para completar esta esquina 1 2 3 Y vamos a seguir trabajando Esta fila Como hacemos Para los grandes Bueno Antes de terminar Yo quería mostrarles Como quedo la unión Así quedo la unión De los 4 cuadraditos De esta forma Vamos a ir acomodando En el tejido Porque para que nos quede bien Uno encima del otro Entonces vamos a ir estirando Un poquito Y como les dije Siempre cuando hacemos Los puntos bajos De unión Entre uno y otro Vamos a tratar Que sea lo más flojito posible Para que no nos quede bien Duro Y no se nos Ponga un cuadradito Sobre el otro Bueno Ya tenemos nuestro modelo Para hacer nuestra mantita Está terminada Ya unimos los cuadrados Acuérdense que ustedes Tienen que hacer en total 30 cuadraditos Y serían 5 cuadraditos de ancho Por 6 de largo Ese sería nuestro Para hacer nuestra mantita Bueno Aquí lo que nos falta ahora Ya tenemos Así nos va a quedar Cuando unamos Todos los cuadraditos Lo que nos faltaría Es hacer el borde En este caso El borde de la mantita Van a ver Que esto sería A ver Hasta aquí Es el cuadradito Estas dos hileras Esta y esta Serían el borde De la mantita Bueno Ahora vamos a hacer el borde De nuestra mantita Pero lo vamos a hacer Como dije En un En nuestra muestrita Que solamente son De 4 cuadraditos Bueno Yo ya llegué aquí a unir Este es el último Que uní No voy a cortar La hebra En este caso Y lo que voy a hacer Es Cuando yo termino De hacer el granny Es Hacer como así En todos los granny Cuando yo termino Es ir a este extremo Hasta esta esquina Con un punto Con puntos deslizados Así Y aquí hacemos Un punto bajo Y hacemos Dos cadenitas Una, dos Y empezamos a trabajar Como si fuera un granny Alrededor Pero como si fuera Esto Este cuadrado Fuera un granny Entonces lo vamos a trabajar Como si fuera un granny Vamos a hacer Dos varetas Estamos en la esquina Es decir Que estas dos cadenas Que hicimos Van a ser Una vareta Entonces tenemos Una, dos, tres varetas Y hacemos Dos cadenas Y nuevamente Tres varetas Una, dos Y tres Vamos a hacer Una cadena Y trabajamos Como si fuera un granny Es decir Vamos a hacer En cada espacio Vamos a ir haciendo Tres varetas Una, dos, tres Y la cadena Nuevamente Tres varetas Una, dos Y tres La cadena Y tres varetas Nuevamente Una, dos Y tres Nuevamente Una cadena Y nuevamente Y tres varetas Uno Dos Y tres Cadena Y nuevamente Tres varetas Uno Dos Y tres Y una cadena Aquí Van a ver Que estamos llegando a la unión De los dos grannies Esta unión Lo que vamos a hacer En este Aquí van a ver Este era el punto bajo De un grannie con otro Ahí En ese mismo lugar En ese mismo agujerito Vamos a trabajar Tres grannies Es decir Que vamos a hacer de esta manera Miren acá Entonces yo Voy a insertar la aguja Y voy a trabajar Tres varetas Una Dos Y tres Y voy a hacer Una cadena Y voy a hacer Acá En este lugar Voy a hacer Tres varetas Como venía trabajando Una Dos Y tres Y una cadena Van a ver Como de esta manera Aquí Ya formamos Una línea Recta Es decir Vamos bordiendo Nuestros grannies Y de esta manera En cada unión De dos grannies Vamos a hacer Estas tres Varetas En la unión Estamos llegando Ya a la esquina Y les voy a mostrar Como lo hacemos Lo hacemos Como si fuera Un grannie gigante En este caso Vamos a hacer Las tres varetas Uno Dos Tres Y las dos cadenas Una, dos Y nuevamente Tres varetas Es decir Trabajamos La mantita Con todos los cuadritos Ya pegados Como si fuera Un grannie gigante Hacemos una cadena Y empezamos a hacer Tres varetas En el otro lado En este espacio Tres varetas Uno Dos Y tres Van a ver Que vamos a seguir De nuevo trabajando Aquí En estos espacios Las varetas Las tres varetas El grupo de varetas Acá, acá Aquí también Y aquí Cuando unimos Cuando está la unión De los grannies Vamos a trabajar Acá Un grupo de varetas Como lo hicimos En este lugar Les muestro Para que les recuerden Así Un solo grupo de varetas Es decir De tres varetas Y así vamos a tejer Vamos a dar vuelta Toda la labor Hasta llegar de nuevo Donde empezamos Vamos a hacer En total Esto va a ser La primera hilera Y vamos a hacer Otra hilera más Van a hacer en total Dos hileras Como aquí Vamos a mostrarles Como hicimos en este Muestro Hicimos una hilera Dos hileras Ya terminamos De hacer dos vueltas De este punto Para el borde De nuestra manta Y ahora Lo que nos falta hacer Es Sería un punto picot O sería esta La terminación Ya para que nos quede De esta forma Como aquí Estos piquitos Y vamos a hacer eso Ahora lo último Que sería para la manta Nosotros hicimos dos hileras Una o dos hileras Alrededor de todos los grannies Y podemos hacer más Si queremos Pero Yo lo hago con dos Pero podemos poner tres Cuatro hileras Si queremos O hacer una sola Bueno eso va a depender Del gusto de cada uno Y también del tamaño Que quieren Que tenga la manta Ya llegué al final Y voy a unir Con un punto deslizado De esta forma Y voy a trasladarme Como se ven Con punto deslizado Hasta Esta esquina Donde yo voy a empezar La última fila Voy a hacer Ahora Un punto bajo Uno Y voy a hacer En total dos Voy a regresar Tres cadenas Uno Dos Tres Y en el mismo lugar Voy a hacer Dos puntos bajos más De esta forma De esta forma Se va a ir Armando estos piquitos Ahora Si queremos que sea Un poquito más grande En vez de hacer Tres cadenas Hacemos cuatro Bueno seguimos Vamos a tejer Uno Dos Y tres Tres puntos bajos Vamos a hacer Aquí En este lugar Donde está la cadena De la fila anterior Vamos a hacer nuevamente Otro piquito Vamos a hacer Un punto bajo Y vamos a hacer Uno Dos Tres Y en el mismo lugar Vamos a hacer Un punto bajo Bueno Esta ha sido La forma Que hemos tejido Para el comienzo Digamos Del motivo O la esquina Para que ustedes Vean como hicimos Ahora A partir de aquí Aquí Vamos a hacer Solamente Sobre las varetas Vamos a trabajar Dos puntos bajos Es decir La primera No la tejemos La segunda Vareta Tejemos Una Dos Y Siempre A donde está la cadena Vamos a hacer Un Vamos a hacer Un punto bajo Tres cadenas Uno Dos Tres Y un punto bajo Esa va a ser La secuencia Que vamos a seguir Es decir La primera Vareta No la tejo Tejo la segunda Y hago el punto bajo Uno Dos Y adentro O lo que sería La cadena Hago un punto bajo Y tres cadenas Uno Dos Tres Y vuelvo a hacer Un punto bajo Dentro de la cadena De esta forma Y así van a ver Que se va formando Esta forma De la bandida Bueno Seguimos Hacemos Allí van las varetas Como la primera No la vamos a hacer La segunda Hacemos el punto bajo En la segunda vareta En la tercera Y después Donde llegamos a las cadenas Hacemos Un punto bajo Y tres cadenas Uno Dos Tres Y nuevamente Un punto bajo Donde está la cadena Tejemos La primera La segunda vareta Nuevamente Un punto bajo Dentro de la cadena Tres cadenas Uno Dos Tres Y nuevamente Un punto bajo De esta manera Vamos a tejer Todo Alrededor De nuestra mantita Les quería mostrar Cómo tejemos La parte de la punta Nosotros veníamos tejiendo Desde acá voy a empezar A explicar Veníamos tejiendo Sobre las tres varetas Dos puntos bajos En la cadena Hacíamos un punto bajo Tres cadenas Y un punto bajo Y nuevamente Sobre las tres varetas Dos puntos bajos Bueno Nosotros cuando llegamos Aquí a esta parte De la esquina Vamos a tejer De la siguiente manera Aquí está la cadena Y vamos a tejer Un punto bajo Y tres cadenas Uno Dos Tres Y nuevamente Un punto bajo Pero aquí vamos a tejer Las tres varetas Es decir Sobre las tres varetas Voy a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Y tres Y aquí en este espacio De la esquina Voy a hacer Dos puntos bajos Uno Dos Y tres cadenas Uno Dos Tres Y nuevamente Dos puntos bajos Uno Dos Y sobre las tres varetas Voy a hacer Nuevamente Tres puntos bajos Uno Dos Y tres ¿Por qué tejo aquí Todas las varetas Y hago Bueno Esto lo hago Para que aquí En la parte de la punta No me quede Fruncido el tejido Y nos quede bien Si no Me quedaría Más así como Comido O fruncido Y entonces De esta forma No nos va a quedar así Y van a ver Que va quedando lindo el punto Voy a hacer Ahora como continuaríamos Que sería normal Es decir Voy a hacer Un punto bajo Una Dos Tres cadenas Un punto bajo nuevamente Y dos varetas En la primera No Si no en la segunda Y en la tercera Hacemos Los dos puntos bajos Y de esta forma Seguimos tejiendo Hasta terminar Toda la labor Estoy llegando al final De la última hilera La fila Ya es llegando al final Van a ver Que yo ya hice El último piquito Y ahora voy a tejer Dos puntos bajos más Sobre Las tres Varetas Un A ver Uno Y dos Ya Voy a unir con el borde Directamente Entonces lo que hago es Cortar ya la hebra Porque ya terminamos Tiro de la hebra Y vamos a unir De esta forma Van a ver Que por la parte de atrás Introduzco la aguja En lo que sería El último El primer punto De la última fila A ver Acá De esta forma Cuando introducí De esta forma Agarro la hebra Y saco Con la aguja La saco La paso De esta manera Y vuelvo De nuevo De acá Pero esta vez Pongo la aguja En el último punto Que hice Que es el punto bajo Van a ver Que hay dos pestañitas Bueno Paso por esas dos pestañitas Nuevamente Agarro la hebra Y la paso Y de esta forma Me queda cerrado Como si estuviera Terminado Y no se ve La unión Esa es una forma Otra forma También que tenemos De terminar Podría ser De la siguiente manera Es decir Uno con un punto Deslizado De esta forma Corto la hebra Y saco el hilo Directamente Y lo paso Por la parte de atrás Directamente Para ocultarlo Y lo pierdo Así De esta manera Y queda así Cerrado Y lo que hago Es después Perder esta hebra Bueno De esta forma Ya terminamos Nuestro pequeño Modelo Digamos Para hacer nuestra colchita Van a ver Como queda Yo les di solamente Las instrucciones Para que ustedes Pudieran hacerla De la medida Que ustedes quieran Esto es de la forma Como las fuimos armando Como se van Hicimos Como se unen Los granis Después Las dos hileras De estas hileras Que son Todas en grupos De tres varetas Y por último Que es Lo que serían Los picos Como los hicimos Entonces Les di ya La muestra general Para que ustedes Puedan hacer Del tamaño Que quieran No solamente Podemos utilizar Estos granis Podemos usar Otros granis Pero Podemos hacer Después La terminación Como esta O Podemos buscar Otra terminación También Pero Esto Es al modo Sencillo Para aquellos Que están empezando A tejer Como empezar A hacer Los granis La unión La unión De los granis Y después Darle un borde O terminación A la mantilla Espero Bueno Que les haya gustado El video Que se haya entendido Sobre todo Que hayan podido entender Y captar Como podemos hacer Esta mantita Si les gustó El video Como siempre Les digo Ya sea Un pulgar arriba Si son nuevos En mi canal Si es la primera vez Que están viendo Algo mío Entonces pueden Suscribirse al canal Que siempre estamos subiendo Nuevos tutoriales Bueno Un besito grande Y que tengan Un lindo día